Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. Tan normal escuchar decir, papá, papás cualquiera, papás en la plaza. La importancia de tomar al padre, la importancia de comprender que papá no es cualquiera y que si hubiera sido cualquiera, entonces tú no serías tú, porque hubiera sido otra semilla, otra espermatozoide y no serías el ser que eres. Tú eres quien eres, gracias a una madre y a un padre que se unieron para darte vida. Ah, que había mucha ignorancia. Ah, que fue muy duro. Ah, que fue muy difícil. Sí, para muchos fue muy difícil. Tú eres el 50% de papá y el 50% de mamá genéticamente, gústete o no te guste. No puedes excluir ni reclamar a ninguno de los dos por este motivo. Es necesario tomar a la madre y tomar al padre por igual. Y hoy te voy a compartir desde el punto de vista de las constelaciones de Bergellinger, de toda la pedagogía sistémica, porque es tan importante que tomes a tu papá en tu vida. No es que ahora me digas, ay, entonces, ¿qué? Fue un maltratador, un abusador, no respondió, es un alcohólico, no sé, todos los adjetivos que le quieras dar. Que no, que no deberías seguir haciendo juicios, porque no sabes nada de esa historia. Agradece por esa semilla que se sembró como haya sido para que estuvieras aquí. Porque si estás aquí y te tengo una historia, más bien un chisme. Eres una creación perfecta de Dios y haces parte del plan perfecto de este universo. Entonces, si a veces sientes que no te agradó lo que te dio, que no compartió contigo, que te sientes abandonado, que sientes que poder ser diferente, fue como fue y ya. Necesitas pararte en este papel de adulto, porque si no vas a seguir reclamando eternamente en tus parejas, en tus hijos, en todas tus relaciones, lo que no recibiste, o de papá o de mamá. Porque escúchame esto, te lo digo con negrilla, subrayado, en el tamaño de letra más grande. Lo que hagas con tu vida solo depende de ti. Y es absurdo que sigan pasando días, meses y años despotricando y culpando de tus papás o de tu destino. ¿Cuándo vas a asumir la vida? ¿Cuándo te vas a hacer cargo? Al igual que tu mamá te dé un tipo de energía que se relaciona con determinadas cosas en tu vida y en tu día a día y en todo lo que emprendes, la energía de tu papá se relaciona con otras cosas. Y en constelaciones familiares, el padre es la autoridad, la firmeza y la decisión. De él toma la fuerza para conseguir tus objetivos. De él aprendes a delimitar las cosas en la vida. Ayudas a observar de dónde vienes y enfocarte hacia dónde vas. Te ofrece la energía para usar tus capacidades a todos los niveles. La posibilidad de tomar la energía del mundo que te hace ir hacia afuera. Concretar proyectos, salir del nido, avanzar en tu vida. Enfocarte en la parte más social y laboral. La energía de tu papá te ayuda para tener un pensamiento lógico, lineal y matemático. La determinación para empezar nuevas relaciones, amigos, salir, emigrar, cambiar de trabajo, prosperar. Total. Que si sigues enojado con tu papá, lo rechazas o lo excluyes, está rechazando a la mitad de ti. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Lo que siempre les he dicho, pidamos ayuda divina, divinidad que estás en mí. Ayúdame a borrar estas memorias, borra en mí, dame la información, divinidad. Seguramente pudo haber sido muy difícil, muy aberrante, muy espantoso. O tal vez no. Y lo otro. Mamás, nuestros hijos ven al papá a través de nosotras. Es que la verdad, me daban la jeta, no cumplía las responsabilidades, tenía mujeres, maltrató, abusó. Sí. Necesitamos llenarnos nosotras de mucho amor y de mucha comprensión para apaciguar, para calmar todo eso que estamos viendo. No tomar al padre hace que mirar hacia el futuro y avanzar sea muy complicado. Si lo piensas, estás aquí por la aportación de él, de esa semilla que te dio origen al unirse con el óvulo de tu mamá. Sin él no estarías aquí. Sin él, estás perdido en la vida. Y ahora, te voy a cambiar un concepto de sabiduría espiritual, escuela de magia. Tenemos un padre, un papá y un reproductor. El padre es nuestro padre de Dios. El reproductor es el que puso la semilla. Y el papá es el que te acompañó en tu crecimiento, en tu evolución, en tu desarrollo. Puede que tu papá y tu reproductor sean el mismo. O puede que un reproductor. Y no tuviste una imagen de papá amoroso que acompaña, que cuida y que guía. Sin embargo, ya en el papel de adulto en el que estás, debes resolverlo tú, sanando tu mente. Las heridas están en tu mente, en tus recuerdos. Si te dieran necia, ¿qué pasaría? Si te dieran necia, ¿qué pasaría? Si te dieran necia, ¿qué pasaría? Mañana, llegaría un señor que tal vez ya se cansó de fregar, de joder, pues llámalo como querás. Llega un señor con cara de bonachón, del que no sabes nada, que viene y te da un abrazo. Y vas a pensar, ¿qué señor tan hermoso? ¿Qué ser humano tan maravilloso? ¿Por qué no sabes nada? La mente viene protegida contra borrado automático. Por eso el trabajo espiritual es en la mente, en sanar los recuerdos, en resignificar la historia. Y esto más aún. Según nos habla Ben Hellinger en Constelaciones Familiares, que estoy fascinada. Siempre me ha encantado, sin embargo, como ahora estoy haciendo una especialización. En Constelaciones y Pensamientos Sistémicos, estoy feliz. El padre se toma a través de la madre. Es la mamá quien te deja o no tomarlo. Hay ocasiones en que la madre excluye de una forma o de otra al papá. ¿A través de qué? Del menosprecio, apartándole de los hijos, no permitiendo la relación padre-hijo, poniendo a los hijos en una encrucijada, haciéndolos sentir culpables, o con su papá conmigo. Ah, claro, como usted quiera a su papá más que a mí. Ignorancia de la mamita. Tampoco sabe cómo. Tiene rabia, resentimiento. Y una cosa es que tú sientas que fuiste herido. Y otra cosa es que tú sientas a veces tristeza y que no vayas el camino y lo quieras buscar. Y otra cosa es que te quedes engrampado en el odio. Y que tú, mamá, tú, tú, tu mamá, no tu mamá, sino tú, tú, no permitas que tus hijos tomen al padre porque quieres venganza, o porque se consiguió otra mujer, o porque no se entendió contigo, o por lo que sea. Conozco situaciones de muchos hombres que son buenos papás y simplemente la relación con la mujer no funcionaba. Decidieron separarse o, ignorantemente, estando con ella, se metieron en otras relaciones. Eso no les quita nada de lo que hayan hecho como papás. ¿Y cuáles son las consecuencias de excluir al padre cuando la madre impide que un hijo tome a su padre? Le está negando el éxito social, le quita la fuerza, le crea una personalidad llena de estrés y hace que pierda un equilibrio interno de las dos partes. Rechazar o excluir al padre hace que te quedes atascado en esa energía de lucha. Aparecen críticas constantes, reclamo del niño, reclamo del niño y el niño no va a querer ser adulto ni asumir la vida como adulto y con este reclamo sigues pidiendo lo que no te pudo dar en su día. Y puede manifestarse muchas veces a través de adicciones como el alcohol, el tabaco o las drogas. Mamás, mamás, no importa cómo haya sido ese hombre, no importa, ya no estás ahí. Y si estás ahí todavía, pregúntate. Yo siempre dije, amar es poner a salvo a los seres que amamos, porque yo lo viví. Poner a salvo, ¿para qué? Para poder amar. Pero decimos que amamos a nuestros hijos, que nos quedamos en relaciones, porque amamos a nuestros hijos y les estamos dando un mensaje tenaz a ellos de vida. ¿Qué haces ahí? Por la plata. Por miedo. Pídale a la divinidad que te limpie las memorias que te llevan a sentir ese miedo y esa angustia que no te permite salir de esa relación. También necesitamos tomar a nuestro papá, a nuestro padre, porque papá no es cualquiera. O padre, o reproductor, sería otro. Y tal vez llegue otro señor, otra persona. O la mamá es que dicen, yo fui padre y madre. No lo digan con tristeza. Es que mi mamá fue padre y madre. No, qué orgullo. Gracias mamá por tu tesón. Gracias mamá por tu valentía. Gracias. Esa es la imagen que nos hacemos en la mente de todo lo que pasa. Y siempre lo vemos desde el sufrimiento. Gracias, gracias. Ya estoy aquí. Asumo mi papel de adulto. Me paro en mi mundo de adulto y me hago cargo de mi vida. No hay más que hacer. Vas a seguir lamentándote. ¿Para qué? Vas a seguir quejándote. Necesitamos limpiar la mente. Y qué tal si eso nos olvidara todo. Y nos quedáramos solamente con este aquí y este ahora. Para vivir una vida en paz. El próximo domingo voy a compartir contigo un like. Domingo Día del Padre, el regalo a los papás. El regalo a ese ser que haya estado o no, o como lo haya hecho. Gracias. Ni Dios le pague porque gracias a esa semilla estoy aquí. Me aterra la vida. No me gusta la vida. Ay, haces tu asunto. Hazte cargo. Recuerda que el taller de Sanando Memorias con la Madre todavía está disponible en mi página web y si lo tienes, automáticamente, gratis, gratis, vas a tener acceso al taller de Sanando Memorias con el Padre que vamos a tener ahora el 21 de junio. O tienes el taller a través de mi página web, Sanando Memorias con la Madre. Ahí está toda. Están la meditación, el ejercicio para sanar la relación con la mamá. La conferencia de tres horas que dictamos Carolina y yo tienes acceso en este momento y vas a tener acceso en vivo al taller de Sanando Memorias con el Padre. Te vamos a mandar el link del taller de Sanando Memorias con el Padre porque es la dupla. Sana con tu mamá, sana con tu papá, sánate tú. Así que nos vemos. Ya, sana que sana, colita de rana. Ya estás aquí en tu papel de adulto. Siéntete a salvo contigo mismo. Deja de herirte tú. Te habló Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.